Ellos son Sebastián, Ivón y Nilo, un grupo de estudiantes de antropología que en busca de hacer un estudio sobre la pobreza extrema terminarían descubriendo los secretos de un pueblo sumamente extraño. En camino a Mahuilca presenciarían un cúmulo de rocas, las cuales llamarían mucho su atención. Al llegar se cruzarían con un poblador, el cual sin motivo aparente se persinaría al conocerlos. El haber tocado gran variedad de puertas y no haber conseguido donde hospedarse, sacarían de sus cabales a Sebastián. ¡Maldita sea! ¡Es que acaso nadie vive en este pelo! Siguiendo en su búsqueda de un lugar en donde pasar la noche, conseguirían una casa en la cual un hombre es velado por una sola mujer. La mujer les revelaría que en este lugar no existe alojamiento, pero como presente por haberla acompañado en el velatorio de su hermano, les brindaría un rincón de su posada. Es así como el grupo de jóvenes por fin pasaría su primera noche en Mahuilca. La mañana siguiente saldrían muy temprano en busca del presidente de la comunidad. Él sería Macario, padre de familia y encargado de Mahuilca, quien no soportaría ningún tipo de forastero. La actitud de Macario dejaría perplejo a los jóvenes, quienes no tendrían mejor manera que continuar sus estudios sin apoyo de una autoridad. Aquí conoceríamos a Belino, sobrino de Macario, quien abusando de la confianza de su tío, siempre intentaría sobrepasarse con su prima. Después de una mañana difícil, el grupo de estudiantes habría conseguido dónde quedarse y también dónde alimentarse. La mañana siguiente, Macario iría en busca de Belino, pero no lo encontraría, ya que como nos deja claro su pequeña hermana, el muchacho no se encuentra bien de salud. Todo esto terminaría siendo una mentira de Belino, quien aprovechando la ausencia de su tío, iría en busca de Rosita. Es aquí cuando descubriríamos que la muchacha también siente cosas por su primo. Justamente antes de llevarse por la calentura del momento, serían interrumpidos por Máximo, vecino de la zona. ¿Dónde está tu papá? Ahí está, se fue a la chacra. Dile a Macario, ¿cuándo piensa hacer la asamblea general? ¿Hasta cuándo piensa quedarse como autoridad? Mientras tanto, el grupo de jóvenes continuaría sus estudios de la pobreza. Sería en este momento que descubrirían que la mujer que les brindó su hogar en su primera noche en Amahuelca, no tendría a quien la pueda apoyar en el traslado de su fallecido hermano. Señora, ¿no tiene quien le ayude? No. No. Luego de ayudarla con el traslado y el entierro, descubriríamos que esta extraña mujer, tiene sentimientos extraños por su hermano. Al salir del cementerio, serían rodeados por gran variedad de pobladores, quienes por algún motivo aparente, buscarían desterrar a la extraña mujer. Los estudiantes buscarían sacar cara por la señora, pero sería Macario quien los trataría como idiotas, así que Máximo apelaría por su comprensión. Esa noche los jóvenes volverían a quedarse sin un lugar en donde dormir, ya que por alguna razón sus pertenencias fueron echadas de la casa donde ya habían conseguido posada, así que sin opciones solo les queda regresar a la casa de la mujer extraña. Otra vez aquí, no tenemos otra opción. Aquí descubriríamos que Rosa tiene encuentros secretos con Avelino, y sería justamente después de estos que comenzarían los ruidos extraños. Mierda, mierda ese grito. La mañana siguiente habría descontrol en el pueblo. El hombre ebrio que conocimos al inicio fue asesinado. Macario le atribuye su muerte a su alto consumo de alcohol. Por otra parte, Máximo, al notar el espejo roto en su mano, tendría al preciso culpable. Resulta que Jarjacha es un ser surgido del incesto, es decir, relaciones sexuales entre padres e hijos o familiares cercanos. Este posee un aspecto mitad hombre y mitad llama. Esa noche la comunidad se uniría para dar con su captura. Sería precisamente a las afueras del pueblo que lograrían conseguirlos. Así que la mañana siguiente, por fin conoceríamos sus verdaderos rostros. Resulta que secretamente Macario y su hija tenían una relación incestuosa. Como castigo ejemplar, Macario y Rosa serían asesinados en la plaza a punta de piedrones. Todo esto lo presenciaría a Abelino, quien por temor a que le pase lo mismo terminaría huyendo del pueblo. Los jóvenes estudiantes no salen de su asombro. Ellos no son capaces de comprender todo lo que está pasando. Así que Sebastián le pide a sus compañeros que esperen un poco más, para así poder descubrir juntos las razones del porqué del ajusticiamiento. Esa misma noche, Abelino escaparía de Amahuelca, pero sería él quien nos terminaría revelando que el jarjacha sigue con vida. Por otro lado, el grupo de estudiantes volvería al lugar de siempre. Sería en este preciso momento que Ivón sentiría ganas de orinar. Ella sería acompañada por Nilo, quien sin percatarse todo el tiempo habría estado siendo rodeado y observado por el tan temido jarjacha. Luego de escupirlo y paralizarlo, Macario mataría a Nilo. Todo esto lo presenciaría Ivón, quien congelada por el miedo solo tendría como única arma un pequeño espejo. Sería de esta manera que Ivón lograría escapar consiguiéndose con Sebastián. Ella le contaría todo lo sucedido, así que juntos irían en busca de Máximo, ya que sería el único capaz de enfrentarse a los poderes de Macario. Mientras que los jóvenes irían en busca de ayuda, Máximo lograría conseguirse con Macario, quien rápidamente lo paralizaría con su escupe. Justo antes de que acabaran con la vida de Máximo, llegaría la población, así que luego de despertarlo, por fin acabarían con su vida. Y es así como acaba Jarjacha, con Macario siendo llevado a la puna para que no pueda volver al pueblo, y con Sebastián y Ivón sin poder aceptar y comprender la existencia de estos seres del folclor nacional. Quería invitarlos a suscribirse al canal de mi amigo Miguel Quesada, otro peruano que intenta sobresalir en este mundo difícil de las redes sociales. Díganme a quien no le puede agradar un poco de vaina en su vida para ponerse a zapatear. Chachita muchachita me gustas tú, eres mi acaricia, salgan el amor, tus besos, tu caricia me cautivó, eres muy hermosa y mi adoración. Quería mandarle mi más grande agradecimiento a Alip El Rap, quien es uno de los nuevos fans que he conseguido a través de la página de Facebook. Muchas gracias por seguir mi contenido mi hermano, saludos y muchas bendiciones. También saludos para Patricia Natalie, gracias por tu consideración al canal y hacia mi persona, espero que todo tu dinero se multiplique por mil, mil bendiciones Patricia. Otro saludo para Jacob Levy, muchas gracias mi hermano, han sido días difíciles pero todas las personas así como tú, que aprecian mi trabajo, me han estado apoyando mucho de diferentes maneras, los quiero un montón, gracias por todo. Otro saludo para Luis Fernando, gracias mi hermano, desde que el canal se hizo conocido, he leído mucho que se meten sus maratones con los resúmenes, y la verdad es que eso me hace sentir que mi dedicación a los videos es apreciada. Muchas gracias por tu apoyo mi Kim, bendiciones. Otro saludo para Carlos Sebastián, mi hermano, lamento mucho no poder haber subido tu saludo justo el día de tu cumpleaños, el canal ha estado pasando por varios problemas, pero todos juntos esperamos poder seguir adelante gracias a todo su apoyo. Bendiciones mi hermano, y espero hayas pasado un gran feliz cumpleaños mi bro, y por eso tomaremos un tiempo para cantarte el feliz cumpleaños. Como últimas palabras, agradecerle a todos los que me han estado brindando su apoyo, gracias mis amigos, los quiero un montón, el canal no sería nada sin ustedes. Recuerden siempre que un canal de YouTube se debe a sus suscriptores, y ustedes son los mejores, los quiero un montón, gracias por todo. Gracias por ver el video.